Con gran satisfacción, hoy asistimos al acto de apertura del primer Centro de Información y Atención Ciudadana y presentamos a la vez el Portal de Trámites de la República del Paraguay, desarrollado en el marco del proyecto de modernización de la Administración Pública, cofinanciado por la Unión Europea y la República del Paraguay. Nos sentimos honrados al realizar este acto del Ministerio de Industria y Comercio, una de las instituciones que por la importancia de su gestión, cuenta con la mayor cantidad de trámites relevados en su interrelación con la ciudadanía. Y más contentos nos sentimos nosotros los del Ministerio de Industria y Comercio, y orgullosos al mismo tiempo, por ser el primero en donde inaugura este Centro de Información y Atención Ciudadana. Hecho que realmente va a cambiar seguramente en gran medida lo que son en general las Administraciones Públicas del Paraguay. Asimismo, hoy ya tenemos en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión de Trámites de la Administración Pública, el cual también lo hemos implementado con la UTEMAT. Este sistema ayudará a brindar información rápida y eficiente a los ciudadanos que tienen expedientes en trámite, sea en este Ministerio o en cualquier otro Ministerio en poco tiempo más. Quisiera volver otra vez a expresar mi agradecimiento a la UTEMAT, en la persona del Ingeniero Fernández, y a través de él a todo el equipo del trabajo que lo respalda y hace posible que hoy estemos inaugurando estas nuevas instalaciones. Gracias.